En Oriflame no tenemos compras mínimas obligadas, pero si hicieras un pedido de 100 puntos, quiere decir una compra de $1,100 a $1,500, tienes beneficios adicionales a los que tienes actualmente como socio. Y aquí te platico cuáles son esos beneficios. 1. Programa de bienvenida. Empezamos con el pie derecho. Tenemos el inicio perfecto con Oriflame con este programa de bienvenida, el cual está diseñado para que compruebes la calidad y los resultados de usar los productos Oriflame. Para que tú aproveches tu programa de bienvenida completo, debes realizar durante 4 pedidos consecutivos 100 puntos en cada pedido. 2. Programa Conecta y Gana. Entonces, adicionado al programa de bienvenida, tenemos el programa Conecta y Gana, el cual Oriflame nos recompensa nuestra fidelidad con regalos exclusivos a un precio muy asequible, que realmente es un pago representativo, como los regalos que estás viendo en pantalla. Tenemos a lo largo del año 17 catálogos, así que puedes tener 17 regalos al año por solo realizar tu pedido de siempre, tu pedido de 100 puntos. En lo personal, a mí me encanta este programa. Piénsalo, ¿alguna vez has recomendado alguna promoción de un supermercado? Tal vez compraste un labial y se lo recomendaste a tu amiga. Quizá viste una película en el cine y también la recomendaste. Aquí en Oriflame, cada recomendación cuenta. Cuando tú recomiendes Oriflame a tus conocidos, familiares, amigos, para que se unan como socios y aprovechen todos los beneficios, tú también ganarás estos fabulosos premios. Son hermosos y exclusivos de Oriflame. 4. Participación en el plan de compensación de Oriflame. Esta es la posibilidad de construir una red de distribuidores y disfrutar de ingresos residuales. A partir de que tú invitas a una sola persona, entras automáticamente a la compensación de Oriflame. También a la posibilidad de ganar viajes nacionales e internacionales y reconocimientos. Así que tienes todo en bandeja de plata. Tenemos el inicio perfecto en Oriflame. Inicia hoy mismo. Si tienes alguna duda, consulta con tu asesor que te inscribió.